En donde nos traen algunas propuestas sumamente interesantes, por eso estoy tan contento con la presencia de tantos empresarios industriales que están hoy sentados acá, en donde él nos expresará el motivo muy especial y las razones también, porque creo que nuestro país no puede ser que esté separado de los otros industriales latinoamericanos, en donde damos oportunidades que otros continentes tengan que venir a utilizar y a sufrutuar la materia prima que nosotros disponemos. Bueno, venimos a proponer profundizar los acuerdos comerciales con el Paraguay, prácticamente no hay movimiento económico entre Ecuador y Paraguay y es una iniciativa que inició el presidente Lugo al visitar al sector privado en el Ecuador y hemos hecho una visita protocolaria de cortesía de reciprocidad para intentar profundizar los acuerdos de comercio entre los dos países. ¿El bloque que usted lidera, en qué puede beneficiar al Paraguay en el caso de que Paraguay ingresa a ese bloque? Bueno, la Asociación de Industriales Latinoamericanos, que es el máximo organismo del sector privado latinoamericano, avalado por cada uno de los gobiernos, tiene presencia en todos los países excepto el Paraguay, entonces le estamos haciendo una invitación al sector privado del Paraguay a unirse, porque hay temas transversales de mucha importancia en la integración comercial latinoamericana y en los frentes comunes que tenemos que luchar. Ecuador es un país muy interesante, muy importante en la región, así que está prevista una misión paraguaya a Ecuador y está prevista una misión ecuatoriana, creo que en septiembre al Paraguay.